Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Rafa, vuestro youtuber old school de confianza. Cosas de Rafa, youtuber old school. Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? La verdad es que tengo que reconocer que desde hace ya mucho, mucho, pero ya mucho tiempo, ¿vale? Hay muchos de vosotros que me habéis dado a mí, a este humilde youtuber que hace cosas de Argentina, me habéis dado el carnet de argentino, ya sea por, no sé, por afinidad, ya sea por peloteo, que no lo creo. Pero bueno, a ustedes a mí ya me habéis dado el carnet de argentino, Rafa, te tendrían que dar la nacionalidad por esto que estás haciendo, yo sé, con la época que hicimos las reacciones a los simuladores, yo qué sé, un montón de cosas directo, haciendo de todo, y claro, yo he estado pensando, digo, me cago en la maguillo, digo, hay que ver que es que, si en teoría yo tengo la nacionalidad argentina, yo el himno argentino no lo he escuchado, el himno de mi tierra, tengo yo que escucharlo, por lo menos escucharlo y aprendértelo y esas cosas, ya será otra cosita, pero por lo menos escucharlo, eso tenemos que escucharlo. Así que hoy nos vamos a poner en modo patriótico, porque ya que el himno de España no tiene letra, y tú te estarás preguntando, ¿cómo? El himno español no tiene letra. Pero no, nos quedamos como tontos, sobre todo cuando el fútbol, cuando el fútbol la selección española se pone así, todo a cantar el himno, los españoles estamos así, como viendo la cae. Pues venga gente, ponte cómodo, ponte cómoda, acompáñame, y bueno, tú lo has escuchado ya un montón de veces el himno argentino, pero yo no, así que acompáñame y vamos a ver qué sensaciones nos da, y bueno, la letra, a ver qué es lo que nos transmite. ¡Vamos al lío! ¡Solentidad ahí ante todo, eh! Lo he puesto con letra, ¿verdad? Es que muchas veces cuando cantan los coros y estas cosas, no se entienden bien las letras. ¿Cómo no lo lees? ¡Eh, qué marxita, eh! Me parece que va a terminar. ¡Oh, libertad, 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 libertad! Oír el ruido de rotas cadenas, de dentro de la noble igualdad, ya a su trono dignísimo ayer. ¡Qué bonito cambio! ¡Qué bonito cambio, Tritza, eh! ¡Qué bonito cambio, Tritza, eh! ¡Qué bonito cambio, Tritza, eh! ¡Salud! ¡Salud! ¡Agentinos libres del mundo responden! ¡Salud! ¡Salud! Bonita letra, ¿eh? Bonita letra, a ver, no se esperaba menos... Es que, a ver, yo la letra, esto lo escuchaba más veces en el fútbol y eso, pero nunca escuchaba la letra, en verdad, ni nada. ¡Campeones! Con los laureles. ¡Jajaja! Coronados de gloria, vivamos! ¡Oh, juremos con gloria a morir! 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 ¡Oh, juremos! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos! 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 ¡Oh, jure la libertad al final contigo a morir no sé una cosa coño patriota lo que tiene que es un himno sabe y la verdad que está chulo hay otra versión hay una versión que de éstas que me manda y muchas cosas que cantan muchos artistas dura la canción creo que son 10 o 15 minutos del himno argentino esa me la habéis pasado muchas veces lo que pasa que nunca se ha dado de por escucharla si veo que os gusta escucharemos también esa versión de acá hay muchos artistas que la cantan y eso y la escucharemos también para nuestra opinión pues nada gente espero que os haya gustado el vídeo si es así pues nada suscríbete déjate un like y sobre todo déjame un comentario que te ha parecido el vídeo a que tendría que reaccionar así algún artista que a ti te guste alguna canción en concreto déjamelo en los comentarios que los leo todos yo soy rafa a vuestro youtuber old school de confianza nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces ser felices no 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 no